Bienvenidos al entrenamiento para empleados sobre diversidad e inclusión en Leander ISD. Durante esta presentación queremos brindarles un entendimiento claro de lo que significa la diversidad y qué no lo es. También queremos elevar la conciencia y la sensibilidad hacia los asuntos concernientes a la diversidad que van más allá de las categorías asumidas. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense para Capacitación y Desarrollo, diversidad es un mosaico de personas que traen una variedad de antecedentes, estilos, perspectivas, valores y creencias, como valores de grupo y organizaciones con las cuales ellos interactúan. Por más de 25 años, el Dr. Roosevelt Thomas Jr. ha estado al frente del desarrollo y la implementación de conceptos innovadores y estrategias que maximicen el potencial organizacional e individual a través del manejo de la diversidad. De acuerdo con el Dr. Thomas, la diversidad es cualquier mezcla colectiva caracterizada por diferencias, similitudes y tensiones y complejidades relacionadas. La diversidad va más allá de raza y género. La diversidad también incluye las perspectivas valiosas que vienen de experiencias diferentes y niveles de habilidades. Religiones, culturas, grupos de edades, capacidades físicas y grupos de personas que no eran considerados anteriormente. La fuerza laboral diversa significa que aquí en Leander ISD estamos empoderando a cada miembro de nuestro equipo de trabajo a trabajar hasta su mal salto potencial. Simplemente, la diversidad son las formas que nos parecemos y las maneras en las que somos diferentes. Tenemos dimensiones primarias y secundarias de diversidad. Las dimensiones primarias de la diversidad son características con las que todos nacen que son visibles y susceptibles de identificar, como la raza y el origen étnico. Aunque las dimensiones externas de la diversidad son diferencias o características que adquirimos, cambiamos o descartamos a lo largo de nuestras vidas y que nos distinguen de las personas que poseen una visión del mundo diferente, ejemplos de dimensiones secundarias serían la religión, la formación académica, el estado civil y los valores personales. Cada uno de nosotros se comunica en una manera que es filtrada a través de nuestra perspectiva cultural, la cual viene de ambas dimensiones primarias y secundarias de la diversidad. Una vez más, como usted puede apreciar, tenemos muchos filtros tales como edad, género, lugar geográfico de donde venimos, idiomas usados, religión, etc. Debido a los muchos factores involucrados para desarrollar nuestra perspectiva cultural, la metáfora de la cultura estadounidense ha evolucionado desde el crisol o la mezcla a una ensalada. Una ensalada se refiere porque se compone de varios ingredientes y cada uno tiene un sabor diferente, pero podemos ver y probar fácilmente las partes individuales. Las partes coexisten contribuyendo al éxito de la ensalada. Sin embargo, cada parte es muy diferente, así como los miembros de varios grupos culturales pueden no querer ser asimilados, quieren que sus gustos, miradas y texturas permanezcan intactas. Por lo tanto, debemos utilizar prácticas de trabajo incluyentes. Piénsalo bien. ¿Qué pasaría si llevas tres cuartas partes de tu cuerpo al trabajo y, por ejemplo, dejas tu nariz en casa? Dado que falta esa parte, ¿qué sucedería? ¿No podrías dar lo mejor de ti mismo? Lo mismo sucede en el trabajo cuando no se puede llevar todo tu ser. No se puede funcionar de manera productiva. Debemos promover un ambiente que sea cómodo, confiable y donde cada empleado se pueda sentir que contribuye de manera cómoda y que pueda expresarse. La red de diversidad e inclusión trata de liberar el poder inconmesurable en nuestras relaciones e interacciones. Donde existen nuestras diferencias y similitudes. Una de las grandes percepciones erróneas sobre la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo es que se trata de cómo interactuar mejor o mejorar las cosas para las mujeres, las personas de color u otros grupos minoritarios. Pero realmente, la diversidad y la inclusión se trata de mejorar las cosas para todas las personas. Definición de inclusión es el proceso de involucrar y valorar a todas las personas en su ambiente sin importar sus diferencias. Usted juega una parte importante en garantizar que la inclusión continúe siendo parte de la cultura de Leander ISD. La competencia cultural es la capacidad de responder de manera efectiva y apropiada a diferentes perspectivas culturales y generacionales en el lugar de trabajo. Aquí en Leander ISD también somos guiados por los 10 principios éticos. Algunas de las formas en que usted puede poner esto en práctica es respetar las opiniones de los demás, estar abierto a aprender sobre otras ideas y culturas, dar a los demás el beneficio de la duda en una disputa y buscar primero entender al otro. Cada generación tiene su propio conjunto de valores distintos que se desarrollan a partir de sus entornos sociales desde los primeros años. Diferentes generaciones tienen diferentes valores y creencias con respecto a la familia, la carrera, el equilibrio entre el trabajo y la vida, la capacitación y el desarrollo, la lealtad, los roles de género, el entorno laboral y las expectativas de los líderes. Los demógrafos han nombrado hoy a las diferentes generaciones como veteranos, baby boomers, generación X, generación Y y generación Z. En Leander ISD tenemos a todas estas generaciones trabajando juntas, lo que causa diferencias culturales. Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer. Esté abierto a las diferencias, no asuma, incentive las preguntas, establecer y mantener amistades con personas diferente a usted, no hacer bromas de tipo étnico o de orientación sexual, ser honesto acerca de sus sentimientos. Las suposiciones irracionales, los malentendidos, los prejuicios y el temor. Todas estas pueden ser barreras de comunicación entre varias culturas. Las próximas secciones le explicarán más sobre estas áreas. Para superar las suposiciones irracionales, usted necesita potenciar su pensamiento. Aprenda algo sobre usted mismo, la otra persona y la situación. Puede descubrir motivaciones ocultas, sentimientos y percepciones. Otra cosa que puede hacer es volver a examinar sus suposiciones, ser sensible a las diferencias y considerar otros puntos de vista. Si usted se llega a encontrar en una situación de un malentendido, practique estas tres acciones. Las disculpas son siempre apropiadas, pero tenga en cuenta que sean oportunas la forma y el estilo de entrega. No permita que las emociones sean el mensaje. Use sus palabras para corregir los malentendidos y busque confirmar de que su disculpa se escuchó correctamente. Otra acción es si usted causa una situación desafortunada o difícil para un compañero de trabajo o supervisor, bien sea intencional o no, corríjala rápidamente y en persona. No hay tiempo para confiar en el correo o otra comunicación electrónica. Use el teléfono solo cuando no sea posible disculparse o corregir la situación en persona. La tercera es si usted se da cuenta de su error mientras las palabras salen de su boca, discúlpese de inmediato. Asumir la responsabilidad de lo que se dice y hacerlo correcto sin agregar dramatismo. Decir con honestidad, pido sinceras disculpas, este comentario no fue apropiado, contribuirá en gran medida a reparar un comentario lamentable. Por definición, el prejuicio o sesgo inconsciente es hacer un juicio o suposición sobre alguien o algo antes de tener el conocimiento suficiente para poder hacerlo con precisión garantizada. O como se dice coloquialmente, juzgar un libro por su portada. Esto puede ser particularmente doloroso y causar problemas especialmente en el lugar de trabajo. Los prejuicios no pueden combatirse con enojo sino a través de la educación y la comprensión. Usted puede convertir el temor en energía positiva si escoge hacerlo. Cuando todo a su alrededor cambia, deje a un lado sus dudas e inseguridades y haga lo siguiente. Primero, tenga convicciones fuertes. Segundo, confíe en sus habilidades. Tercero, enorgullézcase del trabajo que usted hace. Estas tres cosas le permitirán convertir la energía del miedo en energía positiva. La regla número uno para la diversidad, inclusión y manejo constructivo del conflicto es el diálogo. Diálogo para entender el punto de vista del otro hay que buscar primero entender. Diálogo para comunicar su propia opinión. Diálogo para llegar a acuerdos de mutuo beneficio que sirvan a metas comunes. Usted puede promover la diversidad trabajando cooperativamente hacia un objetivo común. Reconocer y respetar a los demás y su individualidad. Además de pensar antes de hablar y de ser sensible ante los demás. Usted podría hablar sobre sus diferencias y hacer preguntas con tacto sobre cómo las personas quieren ser tratadas. Sobre todo, debe eliminar los estereotipos y las generalizaciones. Con respecto al acrónimo FAIR, la F para retroalimentación quiere decir que es la intención de indicar que es muy importante escuchar o escuchar a los demás como lo es ser escuchado. En realidad es la parte crucial que hace que la comunicación sea óptima. Es decir, permite que todos sean escuchados. La A de asistencia o apoyo tiene la intención de explicar lo importante que es el apoyo de unos a otros. La I para inclusión enfatiza la idea de hacer del lugar de trabajo el mejor lugar posible. Por lo tanto, es imperativo que cada empleado sienta un sentido de pertenencia genuino en Leander ISD. Finalmente, la R quiere decir respeto. El cual es un término subjetivo que requiere que cada persona internalice su percepción de lo que significa ser respetuoso para tomarlo en cuenta y practicarlo. Celebremos la diversidad en Leander ISD. Tenga orgullo de sus cualidades únicas. De la bienvenida a otras personas con cualidades especiales. Disfrute sus singularidades y diferencias. Para terminar, siempre tenga en cuenta. Cuando tenemos un sentido de pertenencia, no es porque seamos iguales a los demás, sino porque hemos sido aceptados como lo que somos. Apreciamos su tiempo y atención. Muchas gracias. 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 Gracias.